El pasado fin de semana se realizó la fiesta del Santo Patrón de Papalotla y ahí en este municipio estuvieron las cámaras de TV Show en una fiesta particular con uno de los músicos de Sal y Limón y su esposa, Darian, conductor de TV Show estuvo compartiendo una tarde muy burbujeante pues los brindis, el tequila, whisky y hasta pulque no podían faltar ¡Chécalo! Pero esto no fue todo pues platicamos con Mariela, la esposa de Ismael, saxofonista profesional y esto nos platica Uy, pues los costumbres son muy muy padres, créeme, desde que hay carnaval aquí en la fiesta ahorita de Papalotla, en los novenarios la fiesta es muy en grande, los juegos, el mole no puede faltar el pulque, el tequila, ahorita lo que es el brandy muy muy bonitas costumbres Pero Ismael también nos cuenta su experiencia profesional como músico pues dice que ha compartido escenario con grandes de la industria ¡Escúchalo! Gracias a Dios hemos alternado y hemos trabajado con Mariela Ruiz con la Orquesta Adolescentes Unos padrinos que tuvimos de la orquesta de Cuba ¿Cómo se llama esta Orquesta Colón? Es que ya tiene unas cubas encima No, 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 para nada, no, tranquilo Entonces tenemos alternando con varios grupos con Mariela Ruiz, te vuelvo a repetir con los adultos adolescentes ¿Y cubieros? Ah, pues muchos grupos Apenas estuvimos, te vas de acordar que estuvimos hace 15 días con Claudio Morán Así es, con Claudio Morán Maestro de Puerto Rico Así es Es de allá, ¿no? Ajá Y agárrense porque nos cuenta una de sus experiencias en la borrachera ¡Óyelo! Yo apenas me enteré que te fuiste a una zanja de agua Cuéntame cómo Apenas me enteré Cuéntame cómo estuvo eso Sí, vine de que fue la fiesta del 4 de octubre Que fue miércoles y nos echamos unas cubitas ahí ¿Y qué pasó? Ya veníamos caminando, ya de regreso Ya para casa Para la casa y estaría en la zanja Y pues ya en el alcohol y no vemos, está oscuro Ajá Te fuiste Oye, ¿pero te fuiste solo o acompañado? No, acompañado como siempre ¿Por quién? De mi esposa Ah, sí, hasta en la zanja Hasta en la zanja andamos juntos No importa No importa TV Show, Darian